Hola, sean bienvenidos a este video, el cual a pesar de ser un poco corto, trata sobre una curiosidad de Robby Series en la cual se ve involucrado Toby el tranvía. Sin nada más que decir, comencemos. Un hecho curioso sobre Toby es que en el libro Thomas Comes Home, en la ilustración de la historia Toby Megatrain, se puede ver que Toby, aparte de tener su rostro común y corriente, también tiene un rostro en su parte trasera. Esto se puede apreciar analizando las imágenes, ya que si vemos la posición de su chimenea, podemos ver que en la primera imagen su rostro está al lado más cercano de la chimenea, pero en la segunda, el rostro está al lado contrario. Sin embargo, en otra historia de ese mismo libro, Thomas Comes Home, este otro rostro desaparece por completo. Se podría decir que fue un error de ilustración, sin embargo, hay unos testimonios en los cuales se cuenta que Christopher Audrey le pidió al ilustrador que retratara a Toby con dos rostros. Esta no sería la única vez que veríamos a una locomotora con dos rostros, ya que si miramos en el libro Mountain Engines, podemos ver que las locomotoras del ferrocarril de Quilde tienen dos rostros, uno en su parte frontal y otro en su parte trasera, pero en este caso tiene más sentido, ya que en ese ferrocarril solo hay una vía en un sentido, lo cual hace que las locomotoras no puedan dar la vuelta, y por eso es que tienen un segundo rostro, para poder ver detrás de ellos cuando están de regreso y así evitar algún accidente. Respecto a Toby, todo pudo haber sido un simple error de ilustración, sin embargo, no deja de ser un hecho muy curioso de The Railway Series. Espero te haya gustado el video, este fue el segundo en relación a Toby, ya que para evitar hacer un video super largo, decidí dividirlo en tres partes. El primero, narrando su origen, este que acabas de ver contando este hecho curioso, y el tercero si será sobre la historia y evolución de su modelo. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.